María Flor María Flor María Flor es una esperanza, es una esperanza que tengo yo María Flor es una esperanza, es una esperanza que tengo yo Es el poema que el viento canta en su de alborada, es una canción Como la brisa de una playa, un bello día, si es María Flor María Flor, qué lindos son tus ojos cuando me miran de ese modo María Flor, qué lindos son tus ojos cuando me miran de ese modo María Flor es una esperanza, es una esperanza que tengo yo María Flor es una esperanza, es una esperanza que tengo yo Es el poema que el viento canta en su de alborada, es una canción Como la brisa de una playa, un bello día, si es María Flor María Flor, qué lindos son tus ojos cuando me miran de ese modo María Flor, qué lindos son tus ojos cuando me miran de ese modo ¡Gracias!